La Marimba 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 Mi nombre es Brenna Michel Cortes Biojo y soy de Barbacuas, Nariño Bueno, el legado de la Marimba no viene de nadie, yo solamente quise aprender a tocar la Marimba. ya que es una de las tradiciones que se ha perdido en el pueblo y pues empecé a gustarme por los tipos de ritmos que tenía y los sonidos. Bueno, a mí me empezó a gustar ya que tenía, como antes dije, tenía muchos ritmos y los tonos de la marimba me empezaron a gustar y también porque solamente había hombres que tocaban la marimba. Bueno, al inicio pues sí empecé a confundir un poquito porque se me hacía muy complicado seguir las tablas, el sonido se me hacía muy diferente en cada tabla y por eso tenía un poquito de complicación, pero ya que con el tiempo me pude manejar eso. Recastemos estas tradiciones ya que se están perdiendo. También quiero que muchos niños y niñas aprendan a tocar diferentes instrumentos ya que solamente no pueden tocarlos los hombres, también las mujeres podemos participar en ello. Pues primero les enseñaría para que pudiéramos seguir con este legado y tocando diferentes tipos de ritmos y así poder llegar a un gran lugar en el futuro. Bueno, una que me enseñó el maestro Goyo. ¡Para bien, para bien! Tranquila. Tranquiles. ¡Ay, sí! Primero que todo, que no la hagan perder. Porque nos hemos dado cuenta que nuestro municipio es un municipio de la cual tiene muchos talentos y todos esos talentos van relacionados con la cultura, con la música o con el baile. Y nosotros por el miedo o el temor de que la gente se nos burle o que a la gente le parezca ridículo lo que hacemos, no demostramos lo que tenemos y lo dejamos escondido. Quiero que las generaciones futuras se adueñen de lo nuestro, de que esto no quede nomás por un momento y que las cosas que están aquí las aprovechen. Que esto de la cultura no es dejarlo por dejarlo y ya. Que se adueñen de lo nuestro, lo que aprendan o lo que saben lo enseñen para que no se pierda y quede conservado en nuestro pueblo. La marimba me ha sacado sonrisas. Es como mi lugar feliz, es mi lugar de paz. Porque los sonidos que se encuentran en ella demuestran la paz física, mental y psicológica de la persona. Los sonidos de la marimba transmiten muchas energías positivas y transmiten muchas energías, las cuales a ti te hacen sentir bien. Cuando tienes algún problema y te gusta la marimba, tú sabes que con los sonidos de ella tú te desconectas del mundo que te rodea, de los problemas que tienes, de tantas cosas que sientes que son negativas para ti. Bueno, mi nombre es Gregorio Cabezas Castillo. Cariñosamente la gente me dice engoyo, don Goyo. En primer lugar, como les he explicado, yo no he aprendido ni en escuela, ni en colegio, ni en universidad. Yo soy un maestro empírico, netamente empírico. Y como empírico uno tiene su forma de enseñar. Uno enseña lo mismo que cualquier otro profesor. Primero se le explica y luego vamos a la práctica. Aquí primero arranco yo, les digo, bueno, vamos a hacer este movimiento. Primero arranco yo y después le paso los tacos a los alumnos. Y así, una forma de enseñar que todo el mundo aprende. Me hubiera gustado que yo era otro alumno aquí, para yo no juntarme la marimba, sino que para demostrarles que toquen ellos y que es lo que yo estoy enseñando. Pero bueno, aquí con Michelle, pues, es una de mis alumnas más aplicadas. Y como él vi, le repito, le están poniendo más cuidado las niñas que los varones, que los niños varones. Entonces yo dije, bueno, voy a ponerlos a competir a los hombres con la mujer, a ver si se motivan más. Para mí es un instrumento importante, no solamente por complementación de un grupo tradicional, sino que la marimba es un instrumento que transmite energía positiva. Un instrumento que transmite vibras que ningún otro instrumento las puede dar. Pues la marimba, a través de los años, ha sido como ese instrumento el cual los hombres se han adueñado de ella. A nosotras las mujeres siempre nos han tenido en el concepto del canto o de utilizar un whatsapp o una sonaja. Pero hace algunos años, nosotras las mujeres hemos demostrado que también podemos agarrar unos tacos o unos boliches y tocar una marimba. Demostrar que nosotros también tenemos destrezas y habilidades, las cuales las podemos demostrar en ella. Como por ejemplo, la comprensión de los sonidos y las teclas. No se trata de solamente pasar un boliche por las tablas, sino de aprender a hacer sonidos, a hacer ritmos. Pues mi experiencia, la cual ha sido muy poquito de tiempo, ha sido muy buena porque en ella he buscado o encontrado un refugio. Porque en el momento de algún problema o inconveniente personal, veo en ella como la forma de escapar de todo eso. Este podcast fue elaborado por Recom RP en conjunto con Huella Digital Producciones y el programa Territorios de Oportunidad. Este podcast ha sido posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Su contenido es responsabilidad de sus autores y no refleja necesariamente la opinión de USAID o el gobierno de Estados Unidos.